Un lugar que no deja ver la luz Un disfraz en el que te escondes tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú Like a sound for a broken body Like a sound for a troubled mind Like a sound for a broken body Like a sound for a lonely heart Like a sound for a broken body Like a sound for a troubled mind Like a sound for a broken body Mi canción for my lonely heart Navegar lejos en un mar azul Naufragal, pero ven conmigo tú Sientes que cargas con una gran cruz Canto hoy, canta hoy conmigo tú Like a sound for a broken body Like a sound for a troubled mind Like a sound for a broken body Like a sound for a lonely heart Like a sound for a troubled mind Like a sound for aprofits ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!